¡Suscríbete al canal! Está nueva de paquete, vamos a hacer el unboxing para todos ustedes y a decirles que es lo que opino De entrada la caja es muy particular, ya lo saben casi siempre las cajas de los técnicos son pequeñas y no tienen nada del otro mundo Pero a este le echaron un poquito más de ganitas a las cosas, los hizo Reebok, en esta cara aparece ahí uno de los símbolos Es lo mismo de los dos lados, warning this side up, este va para arriba y tiene como su sello de autenticidad, de verificado digamos Y para que no se los hagan tranzas de que se los venden nuevos o no, no aceptes si esto está roto Y aquí aparecen los sellos que les estoy comentando, 40 aniversario de Alien, la 20th Century Fox, los señores de Reebok y WW Hicieron justamente esto para todos nosotros, ese logotipo de Alien está perrísimo ahí con el hocico del xenomorfo abriéndose y babeando Y ahí están todos los involucrados Y pasamos a la parte del unboxing simplemente prendiendo esta parte y entonces si lo desprendemos Y aparecen en otras bolsitas cada uno de los pares De entrada esta tiene las plantillas por afuera, tiene también el detalle del 40 aniversario de Alien Ahí está y esto se lo vamos a poner justamente adentro del tenis Vamos a sacarlos de una vez, a ver si hay otra cosita No hay nada, por adentro aparece repleto de Reebok por todas partes, ya lo vieron Y vienen en estas dos bolsas de tela, estas dos bolsas de tela para que se protejan bien el polvo y del medio ambiente También viene impreso unas cositas, dice Official Issue Weyland Jutani Ya pues no viene nada como especial de la película o de Reebok Pero bueno, te están dando la seguridad de que estos están cool, ¿no? Aquí vienen los números, se supondría que debería de venir tachado el número de zapatos que es Si ustedes quieren alguna vez regalarme algo, les digo de cual caso, soy once americano, nueve mexicano Entonces ya saben, si se quieren poner guapos Vamos a abrirlo, muchachos, este modelo que les voy a enseñar se llama el Stomper Alien Y existe en dos modelos, miren nada más Y una vez el otro, ¿no? Son dos tipos, de este modelo existen dos tipos Uno que es, digamos, o sea los dos son como de botita Son con el tobillo un poquito más levantado Pero digamos que estos son los más chaparritos Hay otros que son como más bota, entonces digamos que llegan hasta acá Esto es cuestión de gustos meramente, ¿no? Hay algunas personas que prefieren la comodidad y no quieren que sean como tan toscos Porque finalmente son unas botas espaciales Si ustedes han visto la película, saben que son tripulantes de una nave Y que en el espacio exterior se topan con esta raza alienígena Que le encanta matar gente Entonces, básicamente son unos tenis inspirados en un futuro Donde el hombre ha salido a explorar el espacio exterior Y aquí los tenemos Vamos a enseñárselos con más detalle Si, tiene el signo de Reebok Digamos que el vintage Así era antes Y lo podemos ver en cuatro diferentes lugares En esto, en el otro broche En la parte de la lengüeta también Y en la parte de atrás del talón Y otra más, aquí abajito Integrado en la suela Esto no tiene cintas Esto se ajusta con dos broches de velcro Este es uno de ellos Que es el gris Y el que va a amarrar todo tu empeine El que va a cubrir todo tu empeine Es este Ahí está Por adentro dice Dice ahí una leyenda Que pues para las personas que necesitan Instructivo de cómo ponerse tenis Y cómo abrochárselos Dice que abroches bien esto Para mantenerlo firme Y ahí está Nada del otro mundo Por adentro están las etiquetas de autenticidad Para que sepas que estás comprando Y que tienes en las manos algo chido Por acá tiene otros colíges Mostrándote la marca Tanto los que desarrollaron los tenis Como esta otra Que es del 40 aniversario de Alien Y del otro lado aparece la marca Reebok Entonces básicamente Ambos tenis Son lo mismo Pero Son unas chuladas Qué hermosura Desde que salieron Yo los quería Y los busqué por todas partes Justamente en la época Donde yo estaba súper atento Y estuve en Londres Y estuve en Nueva York Donde se supone que lanzaron algunos Me costó mucho trabajo Este Encontrarlos Pero por fin Los tengo en mis manos El suelo está cool Tiene muy buen diseño Básicamente estos tenis Yo los considero Como para mamonear Nada más No es como para hacer un deporte Como tal Entonces no necesita Tanta tecnología deportiva No es como que te vas a poner A correr con ellos O no es como que te vas a poner A jugar basquetbol O futbol Con esto Simplemente Este es para que te veas cool Tiene otro detallito más Que dice Xenomorphos Search and Destroy O sea Está hecho para buscar Y destruir xenomorfos Y del otro lado Si la volteamos Dice Official Issue WYUDC Es la división De la misión espacial Que tienen Y ahí está Lo que les estaba mostrando Es el día 40 aniversario Y por adentro Aparecen las otras Etiquetas Reebok por adentro Y también Official Issue William Yutani Justamente Esto es lo que aparece En la película Como parte de esa De esa misión estelar De esa nave Donde Sigourney Weaver Tiene toda una evolución Y se convirtió Digamos que en el primer Símbolo femenino De acción De las películas de acción Se empezó como una mujer Totalmente Normal Por así decirlo Pero al final Se convirtió en una heroína Y una rompemadres Y que tenía Unos tamaños Pantalones Y unos tamaños Bototas Que era de temerse Y ya se le ponía El pedo Al xenomorfo Y ya se la sabía De todas Todas Y le alcanzó Para proteger Incluso a una pequeña Y para ser De las pocas sobrevivientes Al enfrentarse A este letal Xenomorfo Ahí lo tienen Están buenísimos A mí me encanta No sé qué es lo que opinen Todos ustedes Pero a mí me fascinaron Sí cumple con mis expectativas La neta Es que Yo todavía estaré buscando Los que son más largos Los que son de bota Y en lo que preparábamos Ese video Pues nos llegó Justamente Esto Desde la mismísima Corporación Wayland Yutani Corporation Miren nada más Es una joya Son los Stomper Reebok High Top O sea los Santos Y tiene esta caja Tornasol Que tiene muchísima Muchísima onda Y ya saben Que hay adentro Así que Vamos a pegarle A este unboxing Con la apertura Listo Ahí está Ahí están las instrucciones Los iconos Que te dan Para usar Estos tenis Super Vintage Reebok Que como lo hemos platicado Lo usaron En la película De Alien Y aquí está Es básicamente El mismo modelo Que ya les enseñé Que ya les abrí Pero ahora Con mucho mejor audio Aquí lo tienen Miren nada más Es una chulada De entrada O sea Una toma épica Para ustedes Como se los digo Es básicamente El mismo modelo Pero con el talón Un poco más alto Cubriendo totalmente El tobillo Nada más Yo soy de mano Grandote Ya lo han visto El macho Entonces vean Nada más Hasta dónde Llegaría esto Haciendo la perspectiva Con mi pie Nada más Para que puedan ver Las dimensiones Ahí está Es una bota alta Es una bota Que va a quedar alta Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta la mitad De la espinilla Entonces Está bastante chulo Está bastante cool Tiene todas las etiquetas Del mundo Para amparar Que es totalmente Original A diferencia De lo que vimos De los otros Stomper No trae El logotipo De Alien Sino Trae El logotipo Más bien De la corporación Ficticia De la corporación Ficticia Espacial Junto con la placa De este grupo Paramilitar Digamos Que nos da fe Que esto Es súper original Tiene los dos mismos velcros El de arriba Y tiene el velcro Que envuelve Justamente Al empeine Y se le agrega Un velcro más Pues para que Alcanse a agarrar Todo el tobillo ¿No? Por dentro No tiene nada Del otro mundo Simplemente ahí está El número Ahí está la marca Este Estampada En la suela Y En la lengüeta Me parece esto De Athletes Shoe Once americano Diez de UK Veintinueve De México Y ahí los tienen Estos son Los otros Y así Se completa el círculo Y se completa La colección De estos Alien Stompers Que aquí les muestro Para todos los coleccionistas De tenis O de cosas de cine Costó trabajo Encontrarlos Pero este Ya forma parte De los papos De colección De la lata Para todos los fanáticos De el séptimo Arte Boom Ahí están apareciendo En su pantalla Los precios Que nos hemos topado Hay de todos los precios Hay personas Que los cotizan Muy altos Y hay otros Que más normalitos Y más decentes Pero buscaremos Los que son como botas Y hay otros Amarillos y negros Que también lanzaron Como parte del festejo Del 40 aniversario Que me daré la tarea De seguirlos buscando Mientras tanto Vamos Que a que espantan Yo soy Alex Mutiel Ojalá les haya gustado Y díganme Que es lo que opinan Acerca de estos papos De estas naves Pásenla chido Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine ¡Va! 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 ¡Va!